Te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video, trayéndote algunos super juegazos para tu dispositivo móvil No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales Mismas que te dejo aquí abajo en el cajón de los comentarios y en la descripción de este video Sin más preámbulo, comencemos con el primer juegazo que tiene por nombre de Sweetcase Tu trabajo es recuperar la maleta, nunca labras ni preguntas que contiene, solo tráela de vuelta No estarás solo en esta misión, ya que Billy and Jimmy estarán siempre a tu lado para ayudarte y patear a los malos Entra al modo práctica para aprender tus combos, como encargarte de hordas de enemigos, combinar tus ataques con los de tus amigos Aprender a bloquear, esquivar a tiempo Cada nivel contiene mini jefes, te los piensas saltar o pelear contra ellos Eso si, cuidado con la policía, no dejes que se acabe el tiempo o vendrán por ti Un montón de máscaras de donde escoger, ¿Cuál es tu estilo? ¿Te aburriste desde la dificultad normal? Quizás es muy fácil, intenta el modo expecto o maestro entonces Juega en cualquier dispositivo, pantea táctil, un teclado, tienes un control a la mano, también lo puedes usar También puedes jugar con un amigo y es más divertido, simplemente conecta otro mando ¿Prefieres ser sigilojos? Entonces acaba con tus enemigos y nunca sabrán quién los golpeó Tú decides cómo jugar Y vamos a continuar con este siguiente juegazo que tiene por nombre Black Paradox Este es un shooter rock light frenético donde vas a desplegar tu arsenal de armas, potenciadores, drones y otras mejoras Para sobrevivir a oleadas de enemigos con un trasfondo de gráficos pixeleados y una banda sonora de sintetizador Ponte en la piel del infame cazarrecompensas Black Paradox Viaja por el espacio y derrota a la organización criminal más poderosa de la galaxia Los Hell Racers Algunas características principales de este juego 20 armas, 37 potenciadores, 13 drones, 8 increíbles combos potenciados 62 enemigos diferentes, cada uno con sus propios patrones de ataque 14 jefes letales, mejora estadísticas y desbloquea nuevos poderes Inquilibres gráficos pixeleados con una fantástica banda sonora de sintetizador Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Maximus 2 Es un juego de peleas de fantasía que se enfoca en un combate crujiente y satisfactorio Donde capturamos el espíritu de algunos de los mejores Bad Ops clásicos Y los fusionamos en una experiencia memorable Lucha solo o hasta con 4 jugadores en el modo multijugador cooperativo Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Wacky Wams Lucha contra divertidos gusanos con superpoderes únicos para obtener diamantes, frutas y preciosas recompensas Compite con una variedad de modos de juegos divertidos y satisfactorios hermosos en un mundo 3D Gana competiciones, abre cofres, gana recompensas, colecciona nuevos personajes Desbloquea gusanos con superpoderes especiales que puedes usar contra otros jugadores En uno de los diferentes modos de juego y en una gran variedad de mundos Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Jet Car Stunts 2 Es una secuela del galardonado juego Jet Car Stunts Crazy Tendrás algunos cursos extravagantes Podrás saltar Velocidades Manejo de automóviles maniáticos La física del jet indignante 120 niveles 3 dificultades 7 coches de manejo variable 4 modos de juego Entre otras cosas Diviértete y juégalo Y vamos a continuar con este juegazo que tiene por nombre Rise of Demons Bienvenido a Rise of Demons El vertiginoso juego de disparos en primera persona basado en la arena Estilo de la vieja escuela que todos han estado esperando Con controles de respuesta rápida, gráficos realistas y un juego lleno de acción Mata demonios y montones de zombies mientras compites contra el tiempo Con un arsenal futurista disponible a tu disposición Juego único, nunca antes visto en una plataforma móvil Con grandes hordas zombies en tu pantalla Demonios únicos que podrás matar a más y más enemigos Con modos en contrarreloj Extra vida El juego te ofrece todas las opciones y total libertad para dominar los niveles Todos estos juegazos te los dejo aquí abajo en los comentarios O bien en la descripción de este video Te va a llevar a mi página personal Misma que te comparto Sin acortadores, ni anuncios, ni nada de esas cosas Que ni a ti ni a mi me gustan Espero que te haya gustado este video Dale amor, dale un super poderoso Y un buen like Si eres nuevo, si eres nueva por acá Pues bienvenido, bienvenida seas por acá De este lado, espero que me sigas Queremos mandar muchos saludos a todos los nuevos suscriptores Que se han unido a esta aventura del canal Cuídate mucho en donde quiera que estés Protégete, cuídate y sobre todo diviértete Que pases un excelente día, tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en un próximo video Cuídate mucho en donde quiera que estés Adiós Cuídate mucho en donde quiera que estés